Alfredo Cornejo, el actual gobernador, será cabeza de lista para la precandidatura a la Diputación Nacional. Eso por un lado, se sabe también que Omar de Marchi, actual intendente del departamento de Luján de Cuyo, va en tercer término, pero queda la gran sorpresa que se promete que es quien va en segundo lugar. Claro, y será una mujer o no, ese es el gran signo de pregunta también. Lo cierto es que anoche los intendentes del oficialismo, y esto fue lo que trascendió, le pidieron al gobernador y al intendente de Luján, Omar de Marchi, que sean los candidatos a diputados nacionales en primer y tercer término respectivamente. Cornejo aceptó inmediatamente, de Marchi se habla que va a consultar con el PRO, pero se descuenta que aceptará. Habría en el medio un pedido del presidente argentino, Mauricio Macri, para que esté en la lista, empujando a todos para que le vaya bien al partido en las próximas elecciones. Bueno, falta conocer el nombre de la mujer que iría entonces en segundo lugar. Entre ellos, ayer alrededor de las 7 de la tarde fue que se comenzó a llevar adelante la reunión en la casa del gobernador, estamos hablando de esta casa que está en La Puntilla, que fue donada a la provincia hace un par de años. Por pesar mona. Exactamente, y como ustedes saben, entonces fue el escenario de este encuentro, en el que estaba por supuesto presente el gobernador Alfredo Cornejo y todos los intendentes del oficialismo. Cornejo.